Al fin supe de ti, después de tanto tiempo No pude resistir, llorar con sentimiento Tuvo que suceder, me dejaste de amar y por los dos lo siento No te guardo rencor, son cosas del amor, la distancia y el tiempo Recordaré tal vez, aquel triste poema y una vieja canción Cuando nos conocimos, quedemos como amigos Aunque luzca imposible, no me expliques más nada Pero vuelves vivirme Quedemos como amigos, aunque luzca imposible No me expliques más nada Pero vuelves vivirme Tuvo que suceder, me dejaste de amar y por los dos lo siento No te guardo rencor, son cosas del amor, la distancia y el tiempo Recordaré tal vez, aquel triste poema y una vieja canción Cuando nos conocimos, quedemos como amigos Aunque luzca imposible, no me expliques más nada Pero vuelves vivirme Pero vuelves vivirme Quedemos como amigos, aunque luzca imposible No, no me expliques más nada Pero vuelves vivirme No, no me expliques más nada No, no me expliques más nada No, no me expliques más nada